La impactante erupción del volcán submarino en el océano Pacífico, cerca de las islas de Tonga, provocó un tsunami con olas y aumento del nivel de las aguas en todo el mundo. Inundó puertos, cerró playas y activó planes de contingencia desde Japón hasta California. ¿Pero por qué la ubicación de Tonga es clave para entender este suceso? ¿Qué es el anillo de fuego del Pacífico y por qué la erupción volcánica provoca un tsunami? Aquí te lo contamos. El volcán Ungatonga, de 20 kilómetros de diámetro y 1.800 metros de altura, que hoy se encuentra sumergido en su totalidad, forma parte del así llamado anillo o cinturón de fuego del Pacífico, que se extiende en forma de herradura desde el extremo sur de América del Sur, a lo largo de la costa oeste de América del Norte, a través del estrecho de Bering y del Gires de Japón hasta Nueva Zelanda. Ese cinturón marca el punto de contacto de la placa del Pacífico con las numerosas placas tectónicas que la rodean. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, describe este anillo como la zona de mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. El anillo de fuego contiene alrededor del 75% de los volcanes activos del mundo y también es la fuente de alrededor del 90% de los terremotos del mundo según la USGS. Entre las erupciones más resonantes que se produjeron en el anillo de fuego durante el siglo XX, se destaca la erupción del Monte Pinatubo en Filipinas en 1991, que lanzó cenizas finas y gases hasta la estratosfera y generó una inmensa nube volcánica que dio la vuelta al mundo. El terremoto más potente del que se tenga registro fue el sismo de magnitud 9,5 que sacudió a Valdivia, Chile el 22 de mayo de 1960, también dentro del anillo de fuego. En el desastre, fallecieron más de 1.600 personas, en su mayoría víctima de los grandes tsunamis que barrieron las costas desde Chile hasta el Pacífico y los Estados Unidos. Un tsunami de ese terremoto llegó a Hawái, donde mató a 61 personas y causó enormes daños. Ahora, ¿por qué una erupción volcánica provoca un tsunami? Estas se deben al impacto atmosférico y oceánico que se produce en el momento de la explosión. El maremoto también puede desatarse cuando se vacía la cámara magmática, es decir, cuando el reservorio de lava del volcán, las laderas y la corona del mismo, colapsan hacia adentro. Alrededor del 5% de los tsunamis registrados en el planeta se debieron a erupciones volcánicas, según Andrew Gissing, un experto que participó del desarrollo del sistema de alerta de tsunamis de Australia después del maremoto del 2004. Aquel devastador tsunami provocó un terremoto de magnitud 9,1 frente a las costas de Indonesia. Se cobró 230.000 vidas humanas en Indonesia, Sri Lanka, la India, Tailandia y nueve países más. En la historia moderna, uno de los ejemplos más letales de un tsunami desatado por un volcán es el desastre de Krakatoa, Indonesia, en 1883. El volcán colapsó y se hundió literalmente en el mar, causando un maremoto de 40 metros de altura, suficiente para enterrar bajo el agua un edificio de seis pisos. El desastre de Krakatoa destruyó 300 ciudades y poblaciones y se cobró 36.000 vidas. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.